Música Hablando de música, la música no es como la veis La música es algo más de lo que muchos menos creéis Muchos no la entendéis, por eso no la queréis Porque hablando de música, ni idea tenéis La educación es la base de la evolución Si no hay educación, no puede haber solución No puede haber solución si te pasas hablando de culos Hablándote millones ni apenas tienes un duro Tantas cosas en mi mente que deseo poder contaros Aprendo de la música y en cómo motivaros Y con tu música, te identificas como eres Por si eres falso o uno más entre los reales La música es más de lo que imaginas, bro Y eso te lo digo yo Y para muchos es una fuente de inspiración En donde expresas un dolor De ella puedes aprender o no Tú puedes depender de lo que vas a hacer o no Contar mentiras o verdades, pero hermano Date cuenta que la música es amor Cada base, cada letra, cada instrumento en aullo Cada frase se asemeja a mi persona, qué fastidio No me quejo, te elegí como el pilar de mis dolencias La calma de la marea de mi cerebro e imprudencias Eres mi subconsciente, esa voz que nadie escucha La que me aconseja solas cuando estamos en la ducha Eres la paz y la armonía en uno, el fuego de esa mecha Te pienso en cada verso y los bombos sobrestechan Algunos por capricho, otros te valoran Educas a muchas mentes cuando hay un buen emisor Unos meten ruido, los otros se enamoran Se plantan ante el mijo con desastrosa visión Digo amén, porque Dios ya bendijo esto Pobre música te utilizan deshonestos Eres bella en sí y no produces descontentos Haces descubrir MCs a través de cada cuento La música es más de lo que imaginas, bro Y eso te lo digo yo Y para muchos es una fuente de inspiración En donde expresas un dolor De Japones aprender o no Todo depende de lo que vas a hacer o no Contar mentiras o verdades, pero hermano Date cuenta que, que la música es amor God bless my nigga Estoy aquí con mi hermano Mr. Rattesono That's me, Kevin C, bitch, Mr. Tacy DMK for life, boy Industria musical So we love, we love the music We love African music We love the controller in the music We are hip hop, nigga But the city is class for life La música es más de lo que imaginas, bro Y eso te lo digo yo Y para muchos es una fuente de inspiración En donde expresas un dolor De Japones aprender o no Todo depende de lo que vas a hacer o no Contar mentiras o verdades, pero hermano Date cuenta que, que la música es amor La música es más de lo que imaginas, bro Industria musical Y para muchos es una fuente de inspiración Esto te es mi cuerpo No, no Te ya puedes aprender o no Todo depende de lo que vas a hacer o no No, no ¡Gracias! ¡Gracias!